bienvenidos a marcador digital el día de hoy vamos a hacer el gameplay de mario maker un título muy exitoso que afortunadamente para la empresa de japón pues ha traído muchas ventas vale así es de hecho incremento las ventas de la misma consola wii y bueno vamos a probar nunca hemos jugado hay que mencionarlo y nos vamos a probar el desafío de 10 marios lo cual no tenemos ni idea de qué es qué dice hugo cuentas con 10 vidas para intentar superar 8 niveles los que vaya superando se añadirán al guardabot roptando a la princesa peach en mario llevo 30 años preparándome para esto esto es algo que no puedo morir en super mega bros pero y 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 Bien. ¿Qué ha pasado? Bien. 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 Bien.